Para corregir, para rejuir, para instruir justicia, a fin de que el hombre de Dios sea preparado enteramente para toda buena obra. Pero Pablo se lo dice a quién? A Timoteo? Se lo dice Pablo a la iglesia. A Timoteo, ¿sabe quién era Timoteo? Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Timoteo era un ministro del Señor. Sí, era obispo de Éfeso. Obispo de Éfeso. Sí. Verdad, y creemos realmente que cuando Pablo le escribe a Timoteo, Pablo no está cerca de él, pero Pablo con las cartas que le escribe lo está alentando. Lo está alentando, está cerca, sí. Que predique a tiempo y fuera de tiempo, a que le largue, a que le destruya. ¿Pero usted sabe a qué escritura se revería Pablo ahí? ¿A qué escritura se revería? Pablo le habla, ¿verdad? En la carta a Timoteo. ¿Pero a qué? Cuando le dice toda la escritura es inspirada por Dios, ¿a cuál escritura se revería Pablo? A la palabra del Señor. No, sí, pero ¿a cuál? Porque el Nuevo Testamento no existía, la Biblia no existía. ¿A cuál creería usted que se revería? El Nuevo Testamento existía. ¿No existía? No, Pablo lo estaba escribiendo, si él escribe. ¿Usted sabe la carta que escribe a Timoteo Pablo? Ese es cuando Pablo le escribe, cuando le está diciendo a Timoteo, que como ya le dije es obispo de Éfeso, el Nuevo Testamento no existía porque apenas estaba escribiendo. Pablo está refiriendo a la Septuaginta, que son las escrituras griegas. Pablo escribe más que todo a los gentiles. A los gentiles, él es el pastor de los gentiles. Sí, pero entonces el metropolitano de Éfeso era Timoteo. Timoteo. En el Concilio de Roma, ¿sabe? La Iglesia Católica. Son 66, perdón. Tiene siete libros menos, le quitaron siete libros que son inspirados. ¿Usted sabe que esos libros son inspirados? Es muy importante para la Iglesia, ¿verdad? Es bueno quitarlo. También la Biblia Católica habla sin amendo y con la Iglesia cristiana. Sí, es que toda la Biblia, la doctrina cristiana es definida por la Iglesia. La Trinidad que es definida en el Concilio de Nicea en el año 325, ahí se define para, pues ya ve que había herejías que atacaban, que el Padre no es sustancial con el Hijo, sustancial con el Hijo y el Espíritu Santo. Las mismas herejías que hay hoy en día. Los testigos de Jehová, por ejemplo, dicen que Jesucristo no es Dios. Para ustedes, Jesucristo es Dios, ¿verdad? Sí, claro. Sí, hermano, ¿cómo se llama su denominación? Se llama Iglesia Pentecostal, no es tensión. De verdad, aquí está. Oh, sí. Yo digo, cualquier, ¿verdad? Usted, ¿verdad? Conoce la Biblia, ¿verdad? Claro, sí, yo soy ministro. Va a encontrar algún amigo, ¿verdad? Le comparte un tratadito y le instale, ¿verdad? Yo los invito también a la Iglesia, porque usted sabe que el culto, el culto divino, el culto divino, el verdadero culto, es la Eucaristía. Entonces, la Eucaristía es el culto de los judíos. Desde el año 500, 516 a.C. al 70, después de Cristo, cuando se destruyó el templo, el culto de los judíos era en el templo. Y el culto de los judíos incluía sacrificio, altar y sacerdote. Entonces, ese es el culto bíblico, el que tiene altar. ¿Sabes que el altar de los judíos era en piedras, pero era sagrado? Y el sacrificio, ¿cuál era? La sangre de los corderos. Por eso Cristo es el cordero inmolado, ¿sabes? Y ese es el culto eucarístico. Desde el año que Cristo muere para aquí, nosotros tenemos un solo cordero. Ya no era carnero, era un solo cordero. Un cordero, por eso es de que, por eso es de que este, este, Juan Bautista dice, este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesucristo. Entonces, pero incluía, lo que le quiero decir, los elementos que incluía el culto de los, desde el Antiguo Testamento, incluía altar, sacerdotes y un cordero inmolado. Y ese es el culto, es el culto eucarístico. La eucaristía es el mismo culto de Cristo, el mismo sacrificio de Cristo en la cruz. Nosotros tenemos, ¿verdad? En la área de sacerdote, pastor, cuando Cristo habla de la cierta iglesia, y Juan estaba, ¿verdad? En la isla llamada Juan, dice que vio atrás, dice, yo le escribo un libro, y envíalo a las siete iglesias que están. Sí, pero usted sabe que esas no eran siete iglesias. Eran siete parroquias que estaban bajo la jurisdicción de Juan. Porque Juan era obispo. No eran siete iglesias. Era una sola iglesia. La del Mirna. Sí, pero escribe Pablo. Porque es la plenitud de las iglesias. ¿Usted sabe que el número siete es el número perfecto de Dios? Por eso es que la Biblia Católica tiene setenta y tres libros. El siete es la plenitud. El tres de Padre, Hijo, Espíritu Santo, que es la Trinidad. Entonces, cuando Juan está preso en Palmos, escriba a las siete iglesias, son iglesias que estaban bajo la jurisdicción de él, porque él era obispo de esas iglesias. Y por eso es que él escribe a esas iglesias. O sea, no eran diferentes iglesias, tipos de iglesias, ¿sabes? Eso es lo que hay que saber, porque muchos dicen, oh, ya vieron que no era iglesia católica, y había más iglesias. No, eran parroquias que estaban bajo la jurisdicción de Juan. Y entonces, el que estaba preso ahí. La voz de Dios hablando de Dios, es muy importante, es muy importante, ¿verdad? Esa iglesia, por todo, es una iglesia. Entonces, ¿verdad? Ah, claro. Y entonces le digo, ese es el culto eucarístico, porque la eucaristía es el verdadero culto de Dios, en la nueva alianza. Porque Jesucristo, en Lucas 22, 19, dice, después de que tomó el pan, lo partió y lo bendijo, dice, hagan esto, memoria mía. Y hace... Todas las veces, es loco, hay. Todas las veces, ajá. Por eso es que el sacrificio no se repite, sino que se hace presente, pues eso lo dice también Pablo, en Primera de Corintios 11, 23, en adelante. Cada vez que haga lo que dice, en memoria de mí. Ajá. Y cuando me exhortan a los corintios, le dicen, pruébese cada uno a sí mismo. Bueno, es una exhortación, a un examen, ¿verdad? Que rápidamente lo tiene que decir, pruébese a sí mismo, cada uno como esté. Porque lo que en verdad se hace, en esa, en esa, en esa ceremonia, es muy simple. Es muy grande, y por el sí, claro, porque dice en 11, 26, 27, creo yo, en Primera de Corintios 11, 27, dice, el que lo coma sin discernir, indignamente, será culpado, come y bebe su propia condenación. Por eso es que usted, ese, o sea, no es un simple símbolo, como a veces muchos protestantes dicen, no, es un simbolismo, es presencia real de Cristo en la Eucaristía, ¿sabe? ¿Usted cree en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, o usted cree que es un símbolo? Porque muchos enseñan eso, ¿usted cree que es presencia real de Cristo en la Eucaristía, o es un símbolo? Acerca de la Eucaristía, le voy a hablar sinceramente. Sí, habla, con la verdad, porque la verdad es la que siempre va a prevalecer. Yo quiero hablarle con sinceridad, acerca de la Eucaristía, o del fundamento católico, yo tengo poco conocimiento. Sí. Para la gloria de Dios, cuando tuvimos verdad, fuera en el mundo, tuvimos perdidos. Sí. Nunca existió una iglesia católica, con el propósito de conocer... ¿Usted nunca conoció la fe católica? Nunca, sí. ¿Ni fue bautizado? es católico de nombre. ¿Pero fue bautizado o católico? Sí. ¿Fue bautizado? No me acuerdo. ¿No se acuerda? Pero no, ¿su papá no le dijeron? No. ¿Su mamá no le dijo? La verdad, ellos no, nunca visitaban. ¿No? Entonces... ¿Pero no le dijeron si lo habían bautizado? No, no me dijeron. ¿No le dijeron? Porque usted sabe que Pablo en Efesos 4.5 dice un solo señor, una sola fe y un solo bautismo. No pueden haber dos. No. Y como ves, cuando se bautizan y se van a otra iglesia, aunque lo hayan bautizado pequeños, usted sabe que se va a otra iglesia y el otro bautismo no vale porque el bautismo en la iglesia no existe. Pero sabe que el bautismo tiene que ser una sumergión. Sí, es que bautismo significa sumergirse. Completamente. Cuando uno es bautizado en la salva, entonces que muere el viejo hombre. El viejo hombre en la sumergión quiera se aportaba. Sí. Es que bautismo significa sumergirse. Usted tiene razón ahí. Pero usted sabe que nosotros nos sumergimos. Nosotros nos sumergimos en el Espíritu Santo. Es que cuando Juan Bautista bautiza en el Jordán y ese bautismo es bautismo en auda, no es en el Espíritu Santo. ¿Usted sabe eso? Pero cuando suelta una palabra y dice el que viene detrás de mí ¿Sí? Ajá. Él, dice Juan, va. ¿En cómo lo bautizará él? En el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo. Y fuego. Ajá. Es el bautismo cristiano católico. Porque los que se bautizan en agua y se sumergen hacen el bautismo de Juan. En cambio, el bautismo cristiano católico es el que dice Juan. Detrás de mí viene otro que no soy digno de satisfear. Él los bautizará en agua. Entonces, volviendo a sus palabras, en el Espíritu Santo. Juan ya bautizó en agua. Sí. Dios bautizará en el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo. Nosotros nos sumergimos en el Espíritu Santo. Usted dijo una gran verdad. Amén. Eso significa bautizo. Sumergirse. Nosotros nos sumergimos en el Espíritu Santo, ¿sabe? Sí. Entonces, no es de que solo sea que se bautice todo porque cuando usted está, por ejemplo, está, ¿sabe? Pablo. Pablo con Ananías, usted ve, ¿verdad? Quedó ciego y todo, ¿no? ¿Quién bautizó a Pablo? ¿Quién bautizó a Pablo? Ajá. ¿Quién bautizó a Pablo? En agua, güey. No, no. ¿Quién lo bautizó? En espíritu. No, pero ¿qué persona lo bautizó a Pablo? Me hago la pregunta. En espíritu. Y otro que lo bautizamos. En espíritu. Ok. ¿Pero qué persona lo bautizó? ¿Usted sabe quién lo bautizó a Pablo? No, así sinceramente. ¿Sabe quién lo bautizó? Fue Ananías. Ananías bautizó a Pablo. Y lo bautizó en el Espíritu Santo. ¿Ese bautismo de Pablo fue? Cuando va a la calle llamada derecha y le dice ahí se te mostrará lo que le va a hacer. Porque Dios, Jesucristo, había tratado con Pablo. Sí. Y le había dicho instrumento escogido me es este. Sí. Y yo le he de dar a él a conocer lo que él tiene que aparecer por causa de vida. Sí. Entonces Ananías se va, se mueve y va a orar. Sí. Y es lleno de temor porque sabía quién era Pablo. Sí. Pero quién lo bautizó. Lo bautizó Ananías. Pero ¿sabe dónde lo bautizaron? En la casa de Ananías. Y ese bautismo de Pablo, el que bautizó Ananías, lo bautizó en ablución. En ablución, con agua en la cabeza. No es en un río porque en la casa de Ananías no hay un río. O sea, no va a pasar un río en la casa de Ananías. Y ese bautismo es por ablución. El mismo bautismo cristiano católico es el que recibe Pablo por parte de Ananías. ¿Sabe? En el Espíritu Santo. Pero ese bautismo se llama por ablución. No por sumergión como lo hacen los... No le digo que no vale porque para la iglesia vale. Solo que hay una distinción de bautismo. El bautismo de los evangélicos en agua es el bautismo de Juan. Y el bautismo de Juan era para arrepentimiento, de conversión. ¿Sabe? Y ese es el que practiquen ustedes. Pero nosotros recibimos el bautismo del Espíritu Santo, el bautismo de Cristo. No, claro. Es la palabra de Dios. Así es. Para compartir con mi hermano. Sí. Pero cuando quiera yo lo invito a la iglesia. San Lucas Evangelista aquí en Huesporo. Aquí estamos y hay una... Ahí todos los sábados, todos los domingos tenemos el culto divino que es la eucaristía. Y le vuelvo a decir que el culto divino porque en Hechos 13 capítulo 1 versículo 2 en adelante dice que había una iglesia en Antioquía y ahí estaba la iglesia de Dios que daba la eucaristía que es el culto eucarístico y dice que ahí le pusieron las manos a Pablo y a Bernabé y fueron enviados como apóstoles. ¿Sabe? Sí. A Pablo y a Bernabé. Después del culto divino dice, ¿verdad? Así dice la cita bíblica en Hechos 13 después de realizar el culto divino dice, ayunaron dice y se encomendaron a las oraciones le pusieron las manos dice, porque el Espíritu Santo dijo, apártame a Pablo y a Bernabé para una misión que yo les voy a enviar entonces les impusieron la mano mire cómo se envían a los apóstoles a los obispos en la iglesia a los verdaderos pastores en la iglesia que hubiese hecho 2028 les imponen las manos y los envían así ya ven Vaya hermano ahí estamos cualquier cosa y él es su pastor no? Ah bueno también me gustaría hablar con él también de repente él está bien y él también es usted es pastor también o no? Hermano en Cristo ok estamos hablando y compartiendo la palabra aquí con el hermano hablando la doctrina cristiana ok bueno está bien Dios los bendiga pues a todos ustedes está bien una bendición para todos Dios los bendiga